¡Damos inicio a este bailongo! Queda con ustedes, José Julio y su zarpazo tropical. ¡Vete a la borracha, su marido la pegó! ¡Ay, nomás con cien trigos, condenado, la abandonó! Pero detrás se mantiene, pidiendo puro prezado. Dicen que en su casa come, puro chile machucao. Y machuca, machuca el chile, verde pero asado. Petra la borracha dice que tiene colitis, porque come mucho chile. Ya le antero la garganta dice, pero petra no se raja, aunque le ata la barriga. Come chile todo el día, puro chile con tortilla. Y machuca, machuca el chile, verde pero asado. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, verde pero asado. ¡Vale! ¡Walonga, machuca el chile! ¡Yo no lo dije, catapazo! ¡Eh! ¡Muy, guay, 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 guay! ¡Muy, guay, guay! ¡No lo dije, catapazo! ¡No lo dije, catapazo! ¡No lo dije, catapazo! Y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile, chile verde pero asado. Música ¡Bien! ¡Viva de chicas, vete! ¡A gozar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!